Ahí vienen las municipalidades, Villaringa, Puente Alto, Rengo y muchas más. Me explico, todas ustedes podrían echarle la culpa a la inflación, pero aquí están las munis y en una misma dirección para que sus vecinos paguen menos por el gas. ¿O no, mono? Así es, al juntarse con Lipi Gas, estas municipalidades le han otorgado a sus vecinos un descuéneto de hasta 4.000 pesos. Eso, eso. El descuéneto, al que se le suma otro, se va directo a uno en Lipi Vecino. Vecino, vecino. Ahorrando en total hasta 7.000 pesos. ¡Stop! Más de 160 municipalidades ya se han subido a la micro. Las invitamos a todas para bajar el precio del gas, porque cuando nos juntamos, todo cuesta menos. ¡Busque la suya aquí!